No, pues ya de salida, vamos a salir. Ah, le resta, perdón, el animal. No, me resta. Ah, qué lástima. Me resta, pero seguramente vamos a entrenar una muy buena relación. A mí me interesa tener una comunicación permanente y seguramente usted va a ser un gran aliado de Tijuana. Ayer, por favor, me hablo de la región, ¿no? No, no, no es trabajo convencerle porque yo ya veo que la integración de la región es muy importante. Vamos a trabajar en eso. Es que ya no hablamos de dos países, hablamos de una sola mega región. De Tijuana afuera, Tijuana es él. Bueno, cuando estaba en el extranjero como en Tijuana. Como después de una especie de fortalecer la relación de las empresas. Ah, sí, por favor, gracias. Una más. It's like when you're reading a book, sometimes it sounds better in English. I hate translations. When you're reading a book, you want to say this. Pero you know what, though, I read an interview, Gabriel García Márquez, said that the translation of Ciena Llega de la Soledad was better. Really? Than in Spanish? Because, I guess, I forget the guys in the name, I forget the translation name, but he said that there were certain things in Spanish that were ambiguous, but in the translation they had to become clear. My maternal grandfather. So I want to... Este é só... No.